Yo estoy contento de estar aquí antes de que este gobierno cumpla 100 días, porque es un cantón muy importante y queremos llevar progreso al país. Hemos estado ya en Guanacaste, en Punta Arenas, en Limón, en la zona de Los Santos, hoy en Pérez Celedón, pero hay mucho más que hacer. Veo buenos indicios de un país y un cantón que se desarrolla y que quiere salir adelante, pero estaré satisfecho en el año 2022 cuando vea todavía más desarrollo en esta materia, cuando veamos, como lo hemos dialogado con la comunidad, la solución del puente para General Viejo, que hoy hemos dialogado con la comunidad y acordado una solución pronta, cuando vea esas y otras cosas materializadas, ahí estaré plenamente satisfecho de la labor cumplida. Por ahora estamos apenas... Así se manifestó el presidente de la República, Carlos Alvarado, tras la primera visita oficial que realizó al cantón de Pérez Celedón, el sábado 12 de agosto. El mandatario dijo que se inauguraron proyectos comunales importantes, pero que también conoció muchas necesidades que se tienen en el cantón y que espera que se resuelvan. Destacó la firma del Plan Estratégico a los Caficultores, que incluye la aprobación del Fondo Nacional de Sostenibilidad. Además destacó obras como el Centro Multifuncional, que está ubicado en Invoel Clavel, que permitirá la formación de la población. Sumado a ello anunció que se analizará la intervención de la ruta entre el Águila y Concepción de Pilas, que es de gran importancia. Satisfecho por el ánimo, por el avance que veo en proyectos, pero también con el deseo de seguir trabajando por Costa Rica y obviamente por el cantón de Pérez Celedón. Temprano en la mañana trabajamos con UPIAF y con el sector agropecuario en el tema del proyecto para la reactivación cafetalera, algo que nos ilusiona mucho, así como el respaldo al sector ganadero. Hicimos ese trabajo importante con UPIAF. También hemos tenido un recorrido que nos ha llevado por Pejiballe. Hemos estado también en Daniel Flores, ahora en Rivas, y viendo distintos proyectos, proyectos de un aula de capacitación, por ejemplo, en Daniel Flores, la cual se ha inaugurado con apoyo de IMA. Sí, hemos instruido para que el INA lleve cursos ahí para la capacitación de esta población. Hemos hablado con productores también de frijol y de maíz, pero principalmente frijol en la zona de Águila. Nos han planteado su preocupación en Pejiballe en relación con la carretera, una carretera de más de 20 kilómetros que necesitan una mejora para sacar los productos. Un problema que trató fue el tema de la comercialización de los granos, principalmente de los frijoles. Además festejó que la Escuela Chimiro de Rivas sea la primera carbono neutral en el país que por segundo año consecutivo logra este galardón. He hablado también con el ministro de Agricultura para que trabajemos en eso. Ya ha habido avances con el PAI, con el programa de abastecimiento institucional, para darle principalmente a los frijoleros una garantía de precio y de mercado. Estamos también aquí muy alegres con estos niños y niñas que nos han enseñado la primera escuela carbono neutral de Costa Rica y eso es un orgullo, y es un orgullo para este cantón y debe ser un orgullo para todo el país. El presidente dijo que este es un cantón lleno de personas quienes luchan por el desarrollo. Mucha satisfacción porque sí, hay retos, hay retos en Pérez Celedón como hay retos en toda Costa Rica, pero vemos una comunidad que trabaja, que es fuerte, que es valiente y que quiere salir adelante y el gobierno de la república, su compromiso es estar de la mano de la comunidad para lograr esos objetivos. Esta visita se logra tras las coordinaciones de los diputados que representan al cantón, entre ellos María Vita Monge, su jefa del Partido Unidad Social Cristiana. Activamente yo muy satisfecha que a tres meses haya aceptado la invitación que le hiciéramos hace unos días atrás de que viniera a nuestro cantón. Decirles que hemos articulado muy bien con la compañera Nielsen para que se dé esta visita y realmente que creo que ha sido muy provechosa para el cantón. También estuvieron los legisladores del Partido Acción Ciudadana, Nielsen Pérez, y del Partido Liberación Nacional, Juaner Jiménez.